Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Ana Fonte, le presento el corte de noticias de planoinformativo.com. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal se reporta lista para el periodo vacacional de Semana Santa, por lo que se reforzará la vigilancia en la ciudad con un mayor número de elementos, con el apoyo de la Marina Armada de México, la Policía Federal y el Ejército Mexicano. El encargado de la seguridad en el estado, Joel Melgara Redondo, explicó que se ha dispuesto un mayor número de elementos de la corporación que brindarán apoyo en la capital potosina y en las actividades culturales y realizarán también actividades de vigilancia. El titular de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, Arturo Javier Calvario Ramírez, destacó que se mantiene en alerta ante la solicitud del gobierno estatal de colaborar y aplicar el bando de policía y buen gobierno ante los manifestantes que aún permanecen en la Plaza de Armas. El jefe policíaco destacó que si bien la vocación de la Policía Municipal es meramente preventiva, en ese caso se aplicarán las normas en materia administrativa en el primer cuadro de la ciudad. El presidente de la Barra Nacional de Abogados Capítulos, San Luis Daniel Pedrosa Gaitán, en entrevista con Plano Informativo, consideró que es un gran reto que todos los abogados, la capacitación y actualización para ofrecer servicios de calidad ante los nuevos cambios impuestos por las recientes reformas en el país. En este sentido, Pedrosa Gaitán señaló que no es excusa para ningún profesionista, que no existan espacios para continuar preparándose en materia de adecuación de las nuevas reformas, toda vez que tanto la iniciativa privada como las autoridades gubernamentales ofrecen cursos con esta finalidad, aseguró Daniel Pedrosa. Esta, toda la información que surge a partir de este momento y sus detalles, usted los encuentra aquí en www.planoinformativo.com. Yo soy Ana Fonte, que tengo a usted, muy buenas tardes. El Ejecutivo del Estado, Fernando Toranzo, rindió protesta como nuevo integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Interestructura Física Educativa en el marco de la primera sesión ordinaria 2014. El doctor Toranzo, acompañado del alcalde César Torres Mendiosa, realizó en el municipio de Matlapa una gira de trabajo con la presencia de alcaldes de los 17 municipios beneficiados con el Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria, donde entregó apoyos por 68 millones de pesos. El mandatario estatal inauguró las oficinas administrativas de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media, obras de rehabilitación, comunicación, auxiliares didácticos, entregó mobiliario y arrancó el programa de reforestación. El gobernador del Estado, acompañado de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, al inaugurar el segundo foro, dijo que los potosinos esperamos de nuevo sistema, justicia, legalidad, paz, estabilidad y respeto a los derechos de las víctimas y de los imputados. Las 4 de la semana.